Resurden las causas que dieron origen al metropedimiento. Les solicitamos a ellos, y lo estamos reiterando por acá, que nos mantuvieran informados porque al final de cuentas ellos son los que tienen el control de la normalidad o anormalidad del comportamiento ciudadano en el tránsito, la movilidad pública y ciudadana. Y en efecto entonces, que nos mantengan informados y por eso la reducción del contingente de protección militar y policial, para nosotros garantizar, como en efecto se ha garantizado, la tranquilidad y la seguridad de los diputados y el personal administrativo de esta Cámara de Diputados, que nos ha permitido legislar todos los días, todos los días aquí hemos legislado, un día probamos más cosas que otros, que otros, pero aquí hemos estado trabajando sin ningún tipo de dificultad, que no sea la dificultad normal, propia propia de la coyuntura política del momento que vive el país, que es normal en cualquier país del mundo y en República Dominicana, lo único que aquí hay ese nivel de temperatura alta, pero a ustedes les consta que ustedes entran y aquí hay trabajo, nosotros llegamos aquí muy temprano, trabajamos, despachamos y nos vamos a estar, y por eso pudimos llamarle para darle esta información. Presidente, ¿tomarían alguna medida, ya sea judicial o de cualquier otro tipo, contra ese sector que en algún momento representó una mina? Presidente, ¿tomarían alguna medida?